Pues mis días antes eran muy puros, así como de tristezas y todo, de así mucha soledad y muy inseguro de mí mismo, pues, ¿no? Y pues ya ahora como que ahí he tenido platicas con la psicóloga y todo, y sí me ha ayudado mucho, pues, y cambiar mi forma de ser y todo eso. Es decir, Leonardo, ¿tú te sientes ya recuperado, rehabilitado? Ajá, sí, sí. ¿Y estás estudiando, Leonardo? ¿Te gustaría estudiar? Ahorita estoy estudiando en la INEA. ¿En la INEA? Ajá, todavía me falta un material para terminar. ¿Qué vas a terminar en la INEA? ¿Primaria, secundaria? Secundaria. Ah, la secundaria. Sí. Y saber adelante si sigo en la prepa también. Dicen que me van a ayudar aquí también y pues ya pienso lo que voy a decir, pues. ¿Piensas estudiar una carrera? Ah, todo eso todavía no lo he planeado, pero ya después de la prepa, a lo mejor, sí. Leonardo, ¿qué te gustaría ejercer? Por ejemplo, ¿te gustaría ser abogado? Ahorita que estás muy de cerca con ellos, ¿te gustaría ser médico? Pues ahorita como ingeniero. ¿Ingeniero para hacer casas o para hacer...? Casas. Casas. Sí. Leonardo, ¿qué quisieras decirle a tu mamá? Pues que, pues sí, pues que, pues que me perdone, pues, los días que andaba en el vicio y no preocupaba por ella. Y pues ahora sí, sí, comparto más mi vida con ella, ¿no? ¿Y te entiendes si se lo estás diciendo en español? ¿Se lo puedes decir en tu dialecto? ¿Dialecto? Ah... Sí, me entiende. Sí, sí, sí.